Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, en una nueva clase de Tarot de Raider ya estamos levantándonos cada día más hoy vamos a dar los 8 como primera carta, veremos los 8 de bastos esta sería la carta la palabra clave es rapidez palabra clave, rapidez si observamos un poquito la figura de la carta veremos 8 varas y si las cuentan verán 8 8 bastos vemos como las varas están en el aire no están sostenidas por nadie a su vez podemos observar atrás como montes, una especie de horizonte dando el sentido de la lejanía habla de rapidez con calma transformaciones y cambios ahora sí, iremos en amor hasta el momento venía su pareja en una situación media estable pero ahora empieza a hacer cambios un poco de juegos eróticos más romántico pero aparte con ese cambio de actitud comienza a incentivar al otro una pareja más activa en lo laboral bien pero implica tener mayor entendimiento de la tarea que está realizando más velocidad para lo que es el entendimiento lo que provoca una mayor predisposición de sus superiores empieza a elaborar sus propias ideas de trabajo ¿me entienden hasta ahí? bueno estudios trata de abarcar más estudios más materias u otro estudio él tiene mayor energía salud generalmente no hay problemas corporales pero sí una persona nerviosa pero no alterada los nervios trata de eliminarlos haciendo muchas cosas ahora vamos a la carta al revés amor la pareja está estable pero no hay cambios le está costando mucho hacer esos cambios no hay ruptura en lo laboral bueno se está forzando por conseguir una situación favorable más favorable tanto en lo económico como en los puntos de vista como la comodidad estudio esfuerzo en ello que es empeño para rendir en salud nerviosa y por los nervios no encuentra salida a las cosas que quiere realizar cosquillo en todo el cuerpo pero es por los nervios vamos a volver a poner esta cartita atrás y quiero mirar mis apuntes para no olvidarme de nada porque quiero que todo lo que he escrito estos días es este todo porque es muy importante que ustedes sepan todo o sea la palabra clave del ocho de espadas que acá lo tenemos es fuerza reducida palabra clave fuerza reducida la persona como la de él está atada vendada vendada la fuerza se reduce en todo sentido sufrimiento por estar rodeados de espadas no digamos que la espada significa mente amor se ve disminuido reducido por su pareja se ve menos trata que eso cambia y no puede hacer la transformación ejemplo lo que le dicen a esta persona vos no servís para nada en lo laboral buen trabajador que se esfuerza muchísimo y el esfuerzo no le sirve para nada tiene discusiones con su jefe en estudio normal le cuesta pero hay momentos que se inhibe por el medio no puede rendir en una forma satisfactoria salud varios inconvenientes mala circulación sabañones en forma general se falea las 24 horas con dolor de cabeza saturación de vista veremos esta cartita al revés amor no está tan reducida en fuerza la persona empieza a encontrar los medios para hacerse valorizar laboral esfuerzo no es valorizado por la jefatura pero sirve a ciertos frutos que son menores no hay discusiones habla con el jefe estudio le cuesta le cuesta un poco salud dolores de cabeza bastante y hasta ahí vamos muy bien con cada una de las cartas bueno ahora vamos a ir al 8 de oro la palabra clave tiene que ver con la prudencia es una persona que está trabajando pero trabaja con ciencia está aprendiendo se manifiesta más en lo material como es oro tierra amor se maneja con prudencia con su pareja pero la pareja se encuentra bien y mejorando más respeto en lo laboral un muy buen trabajador trabaja con ciencia motivo por el cual es reconocido en su trabajo y se le aumenta el sueldo o sea si a ustedes le preguntan y me sale esta carta si a la persona le van a aumentar el suelo sí por supuesto estudia muy favorable estudia con detenimiento lo analiza el texto a estudiar lo comprende un excelente alumno promedio 9 y 10 salud estable el mismo trata de mantenerse toma yuyos para la digestión durante el día y para los nervios esta cartita al revés podemos decir amor quiere estar paulatino y el otro lo recibe como desinterés laboral muy consciente pero no le brinda frutos y no hay reconocimientos piensa en cambiar de trabajo por otra cosa más segura estudio abocado al estudio le dedica bastante tiempo tiene voluntad pero a nivel mental es muy inseguro en salud está preocupado porque se encuentra cansado esta sería la otra cartita que ya estamos a ver las preguntas después vienen de esta y vamos a ver ahora el 8 de copas que está aquí triunfo abandonado es una persona que está caminando alejado de las copas se nota como una pequeña inclinación inclinado o se está yendo de ese lugar primero de noche hay una luna y con una luz de esa luna que es un reflejo es una situación de soledad la ropa es roja se va por soledad por decisión propia de él amor ruptura la pareja está desgastada ya no va más toma la decisión por voluntad propia de alejarse en lo laboral en el trabajo le va normal pero él es castiado cansado de ese trabajo en el estudio lo único que piensa es en terminar y abandonar salud físico tiene dolores de la cabeza y se la pasa todo el día preocupado al revés vamos a dar vuelta a la cartita la pareja está detenida pero no abandono trata de rebeer la pareja aprende de las cartas que lo rodean laboral situación buena no habla de abandono en el trabajo pero sí un cambio dentro del trabajo el cambio no tiene que ver con el dinero estudio replanteamiento del estudio ejemplo estudia farmacia y se da cuenta que le gusta el doctorado de bioquímica salud no tiene preocupaciones pequeños dolores de cabeza también esta carta puede hablar de mudanza ahora sí le voy a ir con las preguntitas de estas cartas que las tengo anotadas aquí el cuestionario para que trabajen un poquitito más bueno como siempre la palabra clave de cada una de estas cartas el ocho de de olos del ocho de espadas del ocho de copas y del ocho de bastos el ocho de de bastos al derecho amor y al revés salud ocho de palo al derecho amor como pregunta al revés salud esa es una de las preguntas el ocho de olos vamos ahora como otra pregunta al derecho amor y salud el ocho de copas al revés salud laboral ahora vamos al ocho de bastos al derecho laboral y salud y el ocho de espadas al revés salud derecho amor les repito el cuestionario de cada una de estas cartas me van a responder cada palabra clave si esa como primer pregunta la segunda pregunta es el ocho de bastos al derecho amor al revés de esa misma de esa misma carta salud como pregunta número dos la pregunta número tres el ocho de oros al derecho amor y salud como cuarta pregunta el ocho de copas al revés salud y laboral el ocho de bastos creo que es quinta pregunta al derecho laboral y salud el ocho de espadas como sexta pregunta revés salud y al derecho amor bueno con estas cartas ya hemos terminado la clase de hoy y veré si iré poniendo alguna clase de astrología también para la tirada astrológica que es bastante complicada voy a ver si armó un video no crean que se olvide que me olvidé pero lo dejo para las últimas clases como formar una empresa con el tarot también para todos los cursos pero no he tenido tiempo con esta quebradura que tuve y otras cositas más de hacerles como tener el diploma y por qué bueno muchísimas gracias Dios los bendiga a todos luz y amor dicen los ángeles para cada uno de ustedes bendiciones siempre Viviana Tosi Esteban Domínguez que los están recibiendo a cada uno con mucho amor Gracias por ver el video Gracias.